Muy buena compañía. Graciela Alfano apareció. Le pido disculpas a Pachano, le creíste y también habló de Maradona. Graciela Alfano aparece de mi prima. No quiero hablar mal, pero es terrible. Es una incorrecta teoría. No, me parece brutal que esté en Los Ángeles. Me parece que es un figurón súper icónico, una mujer bellísima. Pero siempre te chorea, se quiere comer el escenario. Y solo de saltar. Obvio, más que todo. Bueno, está bien, ella es una re vintage, así que todas las cosas. Ahora, es obvio, somos todas vintage. Somos de otra época, de otro siglo. Imagínate con las cosas que tenés que contarte. Figuras que importantes con las que hemos tenido cosas. Y siempre se va a comer el programa. ¿Qué pensás lo que dijo de Maradona? Que estuvo con él, que la pasó brutal. Que estuvo muy bien y la pasó brutal, yo ya lo sabía. Pero si es que debería haber habido ahí un poco de sororidad con Claudia. Porque dijo, todos somos cornudos. No, no, porque a ellas también le hicieron cornuda. No, no, me parece que era... No sé, en esa época nadie pensaba en la sororidad y en esta tampoco. ¿Cómo lo va a tener Maradona esto para vos? Maradona me dice, entera que vive Graciela Alcá. No está con él, no sabemos dónde está. Vos Maradona es el que más fácil la sabe. Porque cualquier cosa que le preguntaste dice... ¿Defendiste a Karina, Moria? ¿Defendiste a Karina en cuanto a esto? La violencia de Graciela. Ah, no, sí. No, lo defendí, me dijo, como dice Moria, todo lo que entra tiene para salir, lo leí. Y Graciela tiene esa cosa. Yo creo que lo hace como un acting, nunca como violencia para hacerte daño. Porque vino conmigo, a mí me pegó un palazo. No un palazo, una cosa en la cabeza que no era un palazo, una cosa en cotillón. ¿Se volvió a los medios por vos, Graciela? No, no, sí, en parte sí, ella te lo puede decir. O sea, ella estaba muy salida de los medios. Un día dice, Moria, ¿te puedo pedir un favor? Si le podés decir, yo no puedo más, ¿viste? También me siento encerrada por una cosa que dice. Yo me quiero amigar, le podés pedir aventura si yo puedo hablar con él para después hablar con los chicos, real, aventura. ¿Cómo no? A mí no me cuesta nada. Interesante que tiene que ver con esta agresión que tuvo con una compañera en el programa de Ángel. Pero por el otro lado tenemos una gracia de Alfano que le pide perdón a Pachano después de 10 años. ¿De qué lado estás? Yo creo que las personas cambian y puede ser que le haya hecho daño, ella esté arrepentida. Es una buena actriz ella igual, hace acting. No le creo ni al no perdón de Pachano ni la cosa de ella, todos hacen acting. Agregó Pachano que siente que fue muy yoísta ese pedido de disculpas, que ella hablaba de ella misma y no tanto de la disculpa encima. Claro, tiene la razón, la pescó bien.